Hola a todos y bienvenidos a PixelFox Hoy vamos a continuar con la aventura de este pequeño personaje El cual por cierto creo que no tiene nombre Pero bueno, es el nuevo dueño de un cementerio Eso es lo que tenemos que tener claro Porque, gracias a eso, pues tenemos una aventura nueva Pues bueno, llena de vampiros, lleno de... Personajes misteriosos como el obispo De hecho no sé por qué estoy yendo a la iglesia Aún no es día de la misa, ¿cierto? Y ya cambia las cruces, muy bien Cementerio está creciendo poco a poco, ¿eh? Precioso, divino Pero lo que sí necesitamos es uno Dejarle las zanahorias a este sujeto ¡Ah, el aceite! Cierto, es un nuevo día De hecho, vamos a teletransportarnos Usar caballo fiambre Así llegamos a la ciudad Y vamos a ver quién tiene aceite Nuestra misión es conseguir aceite Ok, no sé qué es eso Cerveza Chuletas Salmón ¡Ay, qué rico! Aros y cebolla No, nada de esto Bueno, busquemos Lo que veo De hecho, también hemos llegado al faro Oigan, hay alguien aquí Señor ¿Se le ha ido la olla? A este señor se le ha ido la olla ¿Crees que se me ha ido la olla? No, para nada Solo intento ser positivo Y sé lo que de verdad importa ¿Qué? ¿Qué? ¡Je! ¿Crees que lo entenderá? No Dick No lo entenderá No puede ver Vale Entonces le contaré una mentirilla Está hablando consigo mismo Hasta ahorita lo capté Verdaderamente importante es la paz Las hierbas Y las cosas bonitas y dulces Dulces como la miel Ok, gracias Si me traes miel Te enseñaré a hacer una tarta La tarta La tarta Es lo mejor del mundo ¿Quién soy? ¿Lo soy o no? Ok Mira, tengo miel en la casa Aceite de semilla Aceite de semilla ¿Este aceite contará? No sé si arriesgarme Cuesta 30 monedas Pero lo voy a hacer Porque quiero saber Si con eso avanza Voy a ir por la miel Usar Hogar dulce hogar Creo que la miel La guardé por aquí Ah, pero solo es una Entonces tengo que juntar más Creo que podría ir Por un poco de miel ahorita Ah, lo voy a botar a los árboles Los termino de quitar Primero tenemos que checar Lo de la miel Ajá, aquí está F para trabajar Bien Uh, y perdemos un poco de salud Pero bueno Ya tenemos un poquito más de miel Ok, entonces tenemos que regresar aquí No sé si sale cada día Si es cada día Si es cada día tendría que irme En tres días para allá Pero bueno De todas maneras no tenía el teletransporte Vamos a almacenar la miel aquí También tenemos agua No requerimos el agua La turba si ¿Para qué servía la turba? Ah, la puedo poner Jeje, nice Eh Pues supongo que las cosecho Y lo que no me sirva Lo pongo aquí al compost Ah, no puedo poner hasta que tenga ocho ¿Cuánto me sale hacer una caja aquí? Me falta corteza y maderas simples Yo creo que vale la pena poner una caja aquí ¿Ok? Entonces necesitamos corteza y maderas simples Y piezas simples Cortezas aquí están Piezas simples Supongo que aquí se ha de poder crear Ah, no No recuerdo cuántos son Pero Supongo que algo así rápido Bien Ponemos una caja Y ahí vamos a poner todo lo de agricultura Ok, excelente Oye ¿Me estás indicando que sí se pueden mover las cosas? Porque yo no sé cómo girarlas Al rato Cuando termine el video Voy a checar el menú de controles Aunque si hay una forma de girarla Y yo no lo sé Nada más estoy haciéndome el tonto aquí Eh De hecho vamos a poner también las zanahorias La turba Y las semillas Nos quedamos con esto Bien, me gusta Me gusta, me gusta, me gusta Wow No sabes qué Tengo demasiada curiosidad ¿Dónde están los controles? Interactuar Trabajar Personaje Tecnología Usar objeto Accesorio 1, 2, 3, 4 No Veo cómo se gira Abrir menú del juego Pausar Pues el control está muy sencillo Y no muestra cómo se giran las cosas Pero bueno Ya que Vamos a ganarnos cuántos frutos Porque sabemos que nos dan energía Y puede ser que necesitamos energía extra En algún momento Los hongos no Los hongos nos quitan salud Hongos malos Vallitas buenas Bien señor Ya Te traje lo que me pedías Sí Sí funciona Genial Por fin Conseguiré un poco de paz y tranquilidad Hasta podré divagar sobre mis teorías Y formas de luchar Por lo que es justo Ah, un burro filósofo Ya tengo todas las ratas de alcantarilla de mi lado Muy bien Eh, 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 eh Cadáver Eh, qué te parece Ah, mira Se te vino ¿Qué te parece? Ya tengo un cadáver nuevo ¿Y? Tengo más elementos que trabajar A ver Eh, yo creo que voy a tener que hacer Tomar nota de esto, eh A ver Estoy buscando un papel y un lápiz En este momento Tenemos que recordar Que me da más calaveritas blancas Y que me da calaveritas rojas ¿Ok? A ver Obviamente para esto Tendremos que hacer una prueba Tiene Dos rojas Y cuatro blancas Vamos a ver qué pasa Si le quito la piel Trabajando Un punto verde Ah La piel Pone O sea Quita Te quita una buena Y te pone Una mala Ok Perfecto La carne Vamos a ver Qué hace la carne Ok Directamente te quita Una blanca Ok Carne Menos Una calaverita blanca El corazón El corazón El corazón no lo hemos quitado Ya investigamos la sangre Así que no tengo urgencias Por quitar la sangre Más que por Investigar Qué va a generar ¿Ok? El corazón Nunca hemos quitado un corazón Vamos a dejar este cuerpo Sin absolutamente nada Wow 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 Esto Esto A ver El corazón Te quita la calaverita blanca Y por lo que entiendo Te quita dos calaveritas negras Bueno Rojas Sí verdad Te quita tres O dos Dos Te quita dos O sea Como que quitar El corazón No es tan buena idea ¿Ok? Bueno Esto lo estoy haciendo Por la ciencia Supongo que puedo quitar Una calavera Estudiar completo Descomponerse Se convierte En nada Los intestinos No El intestino Todavía lo puedo estudiar Bien Y el intestino Parece ser que te quita Simplemente la blanca Intestino Te quita Las blancas Yo creo que voy a recoger Este cadáver Así como está Pero No lo voy a ir a enterrar No Está horrible Así como está No me sirve para nada Lo que voy a hacer Es así bajo la lluvia Incinerarlo Gran tecnología Lo sé Es fantástico Por cierto Se Ay Tenía semillas Buena onda Por cierto Me trajo otro cadáver Querido camarada Tengo el deber De informarte De que la Sepa Es una sesión ¿Qué? Plenaria Es una sesión plenaria Ha tomado la decisión Ajá Perdona ¿Qué has dicho? Sepa Sepa Sí El comité ejecutivo De partido De proletariado De los asnos Ok Por cierto Estás hablando Con su secretario general Ah vale Eso lo explica todo Total Que el Sepa Ha decidido Darte una última oportunidad Para rehabilitarte A ojos De los trabajadores Liberales Gracias Nuestro partido Ha alcanzado La fase De preparación Activa Para un golpe Revolucionario Y tu papel Será clave Esto Y Si Me niego Entonces Quemaremos tu casa El cementerio El jardín Y la iglesia Y lo peor De todo Es que te Amonestaremos Públicamente E irás directo A una lista negra Del partido Nos alegra Que accedas A ayudarnos Ahora Acércate Y escucha Atentamente Ay Dios mío Más misiones Del asno Como te imaginarás Todo esto Es de Es alto secreto Ok Nos comunicaremos Mediante notas Notas ¿Y cómo piensas Escribir esas notas? Lo que menos saben Son los que mejor Duermen Los que menos saben Son los que mejor duermen Y no te recomendaría Olerlas En primer lugar Prepara Y envía A tu A nuestra oficina De correos Un libro de recetas Para nuestros amigos El jefe de las ratas Le encanta la cocina Y el éxito De la revolución Será imposible Sin la ayuda De las ratas En segundo lugar Envía a nuestra oficina De correos Cinco manzanas rojas Para levantar La moral De la comunidad De asnos Oprimida Tienes que Espera No tengo forma De enviar Todas esas cosas Directamente Dijiste Que era alto secreto Por lo tanto Por lo tanto Es tu responsabilidad Crear E instalar Una caja especial Para el contrabando Híjoles Meterás todas esas cosas Dentro del contrabando Dentro de contrabando Dentro de esa caja Ok Y después O yo U otros miembros Del partido Las cogeremos Por la noche Pero No te preocupes Te apañarás Confía en ti Buena suerte Crucemos los rabos Ok Libro de recetas Has desbloqueado Una tecnología nueva Has obtenido Recetas Libro de recetas 50 formas de cocinar Un ratatouille Con verduras Y gatos Eso fue un poco bizarro Bueno Pero por lo menos Puedo hacer esto Bien 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 Certificado De enterramiento Aunque no enterramos nada Y estos son cenizas Ah ¿Sabes qué? Esto lo debería haber dejado Allá abajo Supongo que voy a usarlas Ok No las tengo aquí En el menú No, no las tengo en el menú Las vamos a arrastrar aquí Y las vamos a comer Las tres 4, 4, 4 Listo, listo Y aquí vamos a dejar La ceniza Me parece bien Tengo más semillas Lo cual está también genial Y tengo un certificado Pero Primero Primero es lo primero Tengo que ir a dar la misa Casi lo olvido Señor, señor Tranquilo Ya vengo, ya vengo Voy a abrir la iglesia Por favor Todos atentos Para el reverendo Me gustaría decir Unas palabras Tenemos una iglesia Maravillosa Estupendo Y ahora Recemos por esta bendición Por favor Por favor Deme toda la Me Agradecemos mucho Dios mío Tengo que mejorar la iglesia Dijeron Me Así como lo oyen Me Esto 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 no puede pasar Esto No está bien Ok Vamos a meter esto 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 Y la fe También Porque no tenemos suficiente Nos falta fe Jóvenes Nos falta fe ¿Cómo desbloqueo esto? Vigas y piezas Supongo que lo mismo Que el de aquí ¿Verdad? Vigas Y piezas Simples Bueno Sabemos lo que tenemos que hacer Vigas Y piezas Simples Pero antes Vamos a transportarnos Para vender Este Documento de enterramiento El certificado Ok Vamos a usar Caballo fiambre Muchas Gracias Y empezamos con la venta Comerciar Quédatelo Por favor Dame el dinero Y yo paso a retirarme Puedo bajar por aquí Efectivamente Así me ahorro la lluvia Ya saben Menos caminata Además Mira Ya llegamos acá Ok No Por aquí no es O sea Como que ese espacio Es más rápido ¿No? O sea Ya llega la casa Habíamos dejado cosas En este baúl Vamos a checar Que son No No dejamos nada Ok Me quedó clarísimo Como el cristal Oh si Hermosa lluvia Eh Podemos venir a sembrar Esas semillas nuevas De hecho Vamos a ponerlas En todas partes Eh Turba Creo que debería haberla puesto antes Ok Ya entendí Ya entendí Ya entendí Ya entendí Y más bien también Ya recordé ¿Ven esa estrellita? Quiere decir que Van a salir de mejor calidad De calidad bronce Lo cual está bien Habíamos conseguido Habíamos conseguido Nuevas tecnologías Ahora que recuerdo Eh Pero supongo Que lo que mejor Puedo hacer ahorita Es Es esto Tenemos que sacar Toquetes O soquetes O como se le llamen Para poder hacer más Crematorias Ok Vamos a dejar ese ahí Seguimos por más árboles De hecho aquí tenemos otro No tenemos que ir tan lejos Ups No Ese no contaba Tampoco este Ah Genial Hongos Justo Lo que buscaba Ah Yo realmente espero Que los árboles Se regeneren Eh Según yo Dejando los tronquitos Se regeneraban Pero veo que no Ah Supongo que de este grande Si sale Bien Otro tronco más Tengo que llevar Varios soquetes aquí También hacer piezas simples Y cuñas De hecho vamos a checar Lo de las cuñas Una vez No Wow No Son 20 cuñas Con 10 Con 10 me basta Ups No tenemos energía Vamos a descansar Hoy fue un día productivo Dimos la misa Este Conseguimos entrar A una revolución Vamos a abrir Nuevos caminos Yo creo que estamos Yendo por un camino Me siento renovado Yo también ¿Qué te parece? Seguimos trabajando Aquí vienen las cuñas Y ahora Piezas simples ¿De dónde habíamos conseguido El metal? De verdad No me acuerdo ¿De dónde habíamos conseguido El metal Para poder forjar esto? Bueno Desde casa Primero El punto es trabajar Esta pequeña Mira quién está aquí ¿Cuánta fe nos pedía? Tres ¿Verdad? Cinco Uso mucho Bien Y esto lo trabajamos Excelente Unas cuantas vigas Unas cuantas piezas Y ahora estamos Conectados Nos alcanzará Para el siguiente No Nos faltan cuñas Ok Pero es fácil En teoría Deberíamos poder Conseguirlas ahorita Rápido de volada Ah Ese señor Me da muy mal La espina Ok Subamos Bajamos Y tenemos Que hacer más cuñas Dicho como Me suena Que vamos a requerir Más Que sean Veinte de una vez Por cierto ¿Cómo Consumió De energía Eso? No No creo Conseguirlas O sea Si Pero no voy a poder Trabajar abajo Tendré que volver A dormir Uff Este juego Se la lleva así De sueños Pam 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 Una buena dormida Y retiramos Gracias Esta de aquí Igual que requerirá Esa entrada De allá Supongo que necesito La fe Para convencer Y saber Cómo se abre Esa puerta Él da de saber Digo Él viene aquí Pero no es No parece ser Un mal personaje Agresivo Sin duda Pero no parece ser Un mal personaje Wow Se llevó casi La mitad De toda mi energía Y veamos Que requiere esto Oh Si Perfecto Lo puedo hacer Vamos Conectemos Excelente Mire Justo A tiempo Que tal Ok Sigamos experimentando Para empezar Ya vimos que la piel Quita una Y pone Wow Está muy bien Este cadáver Primero Extraer la piel Efectivamente Material necesario Y la ventaja Es que la podemos Oye 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 Algo está mal Habíamos dicho Que la piel Ponía Una calaverita Blanca Y quitaba Una mala Y yo de pronto Veo más malas Que buenas Me habré equivocado Es que eso Está muy curioso Ok Voy a tener que Volver a observar Otra vez Lo de la piel Ya no recuerdo Pero según yo Esto no debe haber Bajado así Quitemos sangre La sangre No la tengo puesta Vamos a escribir Una vez Línea Sangre Tenemos 3 y 3 Ok No deberá haber Ningún problema Para averiguar Que va a pasar Ahorita Ok La sangre Me entrega Una calaverita Blanca Y resta Una calaverita Negra No ya recordé La piel te quitaba Una calaverita Sana Y te ponía Una mala Ok Descomponía Digo la piel Entonces la piel Es malo Para los cadáveres Ya probamos La carne Así Quita positivas La grasa No hemos probado La grasa Vamos a checar Que pasa Si quitamos La grasa Del cadáver Será grasa Pero por supuesto Que si Ok Teníamos 4 y 2 Ahora tenemos 5 y 1 Eso quiere decir Que la grasa Sube calaverita blanca Y resta Calaverita negra La sangre Y la grasa Es lo mejor Que le podemos quitar Un cadáver Que menos Que nos hace falta Ya tenemos Corazón Ya está La carne Ya está La piel Ya está El cráneo Creo que el cráneo Era negativo Tenemos 5 y 1 Ok Vamos a probar Ah Me quedé sin energía Supongo que tendré que regresar Por eso después Sigo sin toparme Con vampiros Por ahora Hoy ha sido un día De experimentación Y ciencia A no más poder Vamos a ver Cómo esto afecta Casi todo descompone Sangre y grasa Es lo que más nos conviene Quitar de un cadáver De todas maneras Obviamente Ese cadáver No lo podemos dejar así No lo vamos a meter En nuestro cementerio Así de malo Tenemos que Buscar Mejorarlos Ok Oye Puedo fabricar esto Piedra y piezas simples Ah Seguimos trabajando 5 y 1 Habíamos dicho ¿Verdad? Oye Añade Una calaverita roja Interesante suceso Añade calaverita roja Intestino ¿Ya lo probamos? Sí Resta calaverita blanca El cerebro El cerebro No hemos probado El cerebro Hay que probarlo O la ciencia Uf 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 El cerebro Resta Dos calaveritas blancas Entonces Quitar el cerebro Es muy mala idea Vamos a recoger El cadáver Así ya como está Y vamos a probar Jaja Bueno Tengo que preparar Este espacio Yo podría venir A dejar varios Preparados ¿Eh? Sí Yo creo que vamos A dejar aquí Unos cuatro Listos para cuando Vaya a pedir O solicitar Más cadáveres Dejaré que se fríe Un rato Mientras tanto Tenemos que hacer Esta labor Bien Ahí te regreso Por lo demás ¿Ok? Pa pam 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 Pa pa pam Pa pa pam Me gusta la música La música es muy relajante Se me hizo Muy buena música Para este juego Ey ey Ahí está Vamos a dejar Aquí las cenizas Y todo eso Y me quedo Con esto De función Por cierto No fuimos a dejar No fuimos a dejar Los órganos Tenemos que dejarlos En la Pues bueno En esta pequeña base Que tenemos ahora Bajo tierra Ahí debemos haber dejado Todo en ese baúl Para que no estamos Arrastrando Porque ahora Tenemos este problema De que tenemos Muchas cosas Bien Venimos Y dejamos Es chistoso Este personaje Podría estar Caminando Todo el día Y lo que le cansa Es talar No las caminatas Bueno Supongo que Todos son diferentes De un solo árbol Conseguí Cuatro troncos Digo Porque falta El que vamos a sacar Debajo de la tierra Creo que los grandes Si lo otorgan Ya se prendieron Las velas Y eso da un poco De miedo Las velas Se prenden Solas Chavos No solo existen Los vampiros También los fantasmas Ok Otro tronco Y regresaremos Por ese último De verdad Vamos a bajar Sorry De seguro No van a estar pensando Estamos viendo Un video de youtube Para un sujeto Que está subiendo Y bajando troncos La verdad es que si Así es Pero vaya Es parte de la experiencia Si jugamos esta clase De juegos Es por ese lado Relajante Bueno De todas maneras Ni eso seguro Si realmente Va a salir un tronco De aquí Yo supongo que si Si, si salió Pues allá va Oye estoy viendo Crecer las zanahorias Que bonito Y no lo puedo dejar ahí Así que supongo Que vamos a corear Más soquetes Para poder Incinerar Muchísimos Ok Vamos abajo Y vamos a poner Esas camas De incineración Campeón Estaría genial Que pudieras correr Ah no me equivoqué Jejeje Es aquí Tenemos Una Ash Bueno Vamos a terminar Una vez Digo La ventaja De esto es que Podemos enterrar Un cadáver Sin importar Su calidad Sé que aún no pasa El día Pero recuerdo Que aquí Había otra cosa Ja El puente Que se necesita Se necesita Tengo todo Puedo reparar El puente Muy bien Veamos que tenemos Este lado Flores Más flores Piedra Arena Un lugar Para pescar Aquí Sigue el camino Y aquí Tenemos Más camino Requerimos Todo esto Ok Bueno No podemos Decir Que nos dejó Pasar Para esto Tiene que haber Algo aquí Mira Por ejemplo Ya recordé Así es como Se consigue Este material Podría venir No No alcanzaría A picar Nada Tenemos Un pantano Aquí Uy Es que aquí Está esto Todo este material Hay muchísimo Mineral aquí Ajá Bueno Por si se nos Estaban Gastando Los lingotes Aquí tenemos Oportunidad Bueno Ya revisamos Vamos a ver Tecnologías Antes Cerámica No Creo que no lo necesito Materiales preciosos Receta de grafito Se usa De la fragua El fragua 3 Ya tenemos Una fragua Un trozo De piedra Me da Plano De pica Pedrero Supongo Que muy bien Banco De carpintería Este ya lo tenemos Oración Por la excelencia Efecto Dinero Del sermón Más 10% Fe Del sermón Blablabla Fe De 1 A 3 Se necesita Ahí Lo moví 10 para garantizar El éxito De una ceremonia Palabras sinceras Sobre la Bienaventura El trabajo duro Y se usa En el escritorio Y escritorio 2 Ok Como podemos crear Miel Nosotros No le veo sentido Recolección Y podemos recolectar insectos Que bizarro Ok vamos a teletransportarnos Ok no 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 veo No quiero caminar Todo ese camino Hogar dulce hogar De hecho no No debería haberme teletransportado Aquí debería haberme teletransportado A la tienda Porque ahí Es en donde vamos a vender Nuestro nuevo Su nuevo documento Bueno Duerme ya Duerme ya También vamos a preparar La fragua Y abrir más caminos Tenemos que mejorar la iglesia Esa es otra cosa importante Que no estamos haciendo Ah De exportación Caballo de fiambre Y vamos a seguirle vendiendo A ese señor Nice Estamos juntando dinero Chicos 6 de plata La plata es buena Ah la miel Hoy Hay demasiadas minimisiones Yo creo que lo ideal Sería ir comprándole Al señor Semillas Habíamos dicho Remolachas Etc Etc Y no hemos ido todavía Al señor Con el señor del faro Estamos muy mal Tenemos mil cosas por hacer A ver Permíteme Quiero ver Cuáles son las cosas Que nos pidieron Aquí está 12 zanahorias 12 repollos Y 14 remolachas Repollos y remolacha Ok señor Requiero semillas No Semillas Zanahorias Bien Trabaja por múltiplos de 4 Así que 12 Vale Zanahoria Trigo Remolacha Supongo que todavía funciona Por múltiplos de 4 Así que voy a llevarme los 8 Y de repollo Esto me interesa El trigo Porque también tenemos pan ¿Sabes qué? Me voy a aventar al trigo Uh Con 8 Con 8 Ay Dios mío Bueno Es una inversión Ok Supongo que ya me puedo Teletransportar No tengo que caminar Esto de allá Dulce hogar ¿Qué pensarán ellos Cuando me ven Teletransportarme? No pensarán que es magia La fragua 2 ¿Qué? Cuero de cerdo O sea Literalmente Cuero de cerdo ¿Necesito cerdos? Yo supongo que no 8 Voy a hacer las piezas Complejas de una vez Ok 8 Ups No tengo piezas sencillas Requiero unas Ok Ahí van Piezas sencillas Excelente Ok Ah Es que traigo Toda esta basura A ver Lo voy a dejar Una vez aquí Aprovechando que Están conectados Eh Mayor velocidad De llegar A este cajón Ok Este es el que Nos importa Vamos a dejar Todas estas cosas Por la ciencia Y oye Ahora que lo pienso Este hongo No lo he investigado Tampoco ¿Verdad? No Ahora que lo pienso Podemos venir a hacerlo De la piel Eh No Aquí no Bien De cerdo Dice Ya está No es de cerdo Pero supongo Pero supongo que la vamos A poder aprovechar O bueno Por lo menos Podremos decir Que es de cerdo Ah Que 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 Me 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 cuesta Ok Continuemos por favor Con nuestras tareas Un buen Herrero Trabajando aquí Este taller Está padre Yo lo veo desde este ángulo Y considero que es muy buena Está muy bien Fragua 2 Listo Uy Que padre Debería sido Ponerlo ahí Está muy grande Así que supongo Que lo voy a dejar ahí Se ve Idéntico a este Pero más grande Aquí nada más quiero ver Si maneja Los mismos materiales O sea Si puede producir Lo mismo Porque entonces Puedo mandar a destruir El otro Lo de la leña Es igual Lo de los lingotes Se ve igual Puedo hacer lo mismo aquí No me permite Más lingotes Pero básicamente Son los mismos Entonces Si yo mando A destruir Esta fragua Que va a pasar Supongo que ahorro espacio Ah No tengo suficiente energía Ah Bueno tampoco urge Vamos a descansar Pam 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 Ya casi ya casi Por cierto Ya mero se va Otra semana Uuuu Esto corre de volada Tenemos que hacer Más soquetes Tenemos que preparar Más horno Si esto no lo requiere A ver si me regresa Piezas Si si me regresó Aunque no se ven En buen estado A ver Tenemos que ponerle fuego Eso no lo habíamos pensado Carbón Las 180 Las piezas de carbón Suena que está lloviendo Si está lloviendo Otra vez Amm Que tenemos Para hacer leña Esto Uy Fue tener que talar Muchísimo Mucha madera Por lo visto Ahí va Un poco más de madera Nice Venimos aquí Y añadimos Toda esa madera Al horno Excelente Aquí tenemos que sacar Esto Porque ya vimos Que no crece Y tampoco me ayuda Porque no me está Ofreciendo más Que molesto Pero por lo menos Puedo venir a talar aquí Esto que es Jardín de piedra Requiere arena Se me hace algo Que podría venir a hacer En definitiva Solo tengo que traer arena Y la arena Ya vimos que la podemos Conseguir ahí cerca Bien Un poco de madera cercana O no Ya no entran más ¿Verdad? Oh no No me quiero ir A dormir Sin energía Que bueno Que tengo frutos Todavía Vamos a comernos Todos los frutos Y vamos a fabricar Lo que podamos ¿Ok? Ahí va Ahí va Boom Ok Ahora si puedo Poner los que me faltan Esta lluvia Va mucho más corta ¿Eh? ¿Qué? ¿Tienes que subir? A ver Súbete Eso Gracias Me estabas preocupando ¿Eh? Ups Falta de energía Bueno Ya no hay troncos tirados Así que supongo Que puedo dormir Más tranquilo Descansando Campeones Descansando Ya Proto otra misa Y yo creo que terminaríamos El día de hoy Con esa misa Estamos haciendo Más que nada Abriendo puertas ¿No? Ahí está avanzando En esta parte También tenemos que ir A la iglesia A ver cómo la podemos mejorar Qué más podemos agregarle Por ahora Yo quiero producir Muchos de estos Se requiere Ocho Para cada cremación Ok Vamos aquí abajo Y vamos a construir Lo que nos faltan Tenemos zanahorias Quiere decir que ya podemos ¡Ah! No hemos venido a plantar Ha pasado tiempo Y no estamos aprovechando Ese tiempo Ok Bien 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 Excelente Eh Supongo que aprovechamos Todo lo demás De todas maneras ¿Verdad? Y listo Mira cuánto cultivo Y podríamos venderlo En teoría ¿No? Debería salir más rentable Ah, ya puedo picar estos Ah, bueno Por lo menos Si dan madera Por un segundo Me espanté Dije No No dan madera Y bueno De todas maneras Si no dan madera Están horribles ahí ¿Verdad? Pero bueno Bien ¿Lo puedo subir así? Sí, sí lo puedo subir así Vamos a ir a construir Bueno pues Hace rato que estamos diciendo Este no lo estamos Ok, aquí estamos Mesa de trabajo Ya tenemos planteado Puesto uno Vamos a poner tres más Nice Y nice Wow Esta me sobró Así tenemos Para cuando lleguen Y bueno Ya hicimos todos los experimentos Posibles Sabiendo esta nueva información Si conseguimos un cadáver Que tenga No sé Unas siete calaveras Preferiblemente blancas Entonces si la vamos a enterrar En nuestro cementerio Para mejorarlo Ok También vamos por la arena Queremos hacer Este pequeño jardín de piedra Sorry Pero se me antojó mucho El jardín de piedra Me encantó la idea Y aquí tenemos Arena Vamos campeón Sube más rápido Ah mira No puedo pasar A través de esas plantas Qué curioso Qué curioso Mira También tenemos arena De ese lado Jejeje No teníamos que cruzar el río Jejeje Ahí está la arena Nada mal Nos quitamos Esa cascada ruidosa Y nos preparamos Para hacer Nuestro fantástico jardín A ver No puedo teletransportar Para que sufro ¿Verdad? Vamos a ver Nuestro jardín Uno Dos Tres Se alcanzó ¿Verdad? Wow Meditar Oh Es otra forma De descansar No lo entiendo ¿Qué tiene de diferente Esto al otro? ¿Es más rápido? ¿O no se guarda? De hecho Es mucho más lento Es mucho más lento No descansas Ya pasó el día entero Bueno Si quieres que sea Misa Esto es más rápido ¿Ya pronto? Yo tengo miniatura Por lo menos Ahí Puede seguir así Ok Es una forma De que el tiempo Pase más rápido Ve todo lo que creció Bien Ya es de día Pues bien Otra misa Excelente No sé qué decir Que nunca vine Por el dinero Ok Vale Gracias ¿Qué podemos hacer Aquí para mejorar Nuestra iglesia? Nada Fantástico Mira Eso En eso justamente Estaba pensando Hey Podríamos conseguir Fe para ese señor Aquí ¿Qué más podemos construir? Mesa de trabajo De iglesia Mesa de estudio En teoría Tengo ya las tres mesas Ok Entonces No agregamos nada nuevo A este lugar Lo que sí es que Tenemos que agarrar Nuestra Nuestro rezo Y venir a guardar Estos materiales Estas piezas Las podemos meter En la fragua Ahora que lo recuerdo Y los soquetes No tiene caso Que los esté cargando Bien Subamos Y hagamos eso rápido Es más Aquí hay muchas piecitas Que podemos sacar Según yo Estas me daban Ajá Bueno esa me dio clavos Pero según yo También me dan chatarra Algunos Piezas sencillas Madera Cortesa Y piezas sencillas Excelente Esto igual Se puede romper Nice Ok Gano puntos rojos Y estoy consiguiendo Materiales Nada mal Nada mal Este no dio nada Que chafa Excelente Bien Ok Bien Ya tenemos Mucho material Vamos a dejar en el horno Algunas de estas cosas Que es la chatarra principal Tengo que contar 10 de chatarra Que chafa Bueno Guardamos la chatarra Guardamos la arena Guardamos los palitos Guardamos la corteza Guardamos las tablas Guardamos los clavos Guardamos esto Guardamos todo Básicamente los troncos También Y la piedra De una vez Ok Ah voy por el camino largo Voy a entrar por la iglesia Como se debe Diego yo en teoría Soy el reverendo Podría llegar Por otro lado Pero bueno No importa No pasa nada Aquí subimos Ey Tengo tus platos Ahora que lo pienso Bien Pongamos el rezo Del día de hoy Que es el mismo De siempre Deberían variar Un poco aquí Con los diálogos Por lo menos se cambiaron Me gustaría decir Unas palabras Tenemos una iglesia Maravillosa Estupendo Y ahora Recemos Por estas bendiciones Por favor No quiero verme Necesito más puntos Ah Falló Agradecemos mucho Vuestros donativos Vamos a ver Un sermón genial ¿Por qué mienten? Ah Bueno Más monedas Y un punto Más de fe Necesito mejorar La iglesia Y aquí no hay nada Lo sé Vamos a hacer trampita Venimos por los platos Todos los platos Y vamos a ver Qué nos dice el señor Cuando le llevemos 99 platos Sería muy divertido Ver qué dice Que él digo Siendo honestos Lo más seguro Es que nada más Me va a obedecer A los 10 platos Que le llevo Porque está así Programado Pero oye No sería fantástico 20 Eran diente 20 Caray Qué feos son Pero bueno Para los pobres Vale bien Qué horrible persona Eres Me alegra ver Cómo te involucras En los asuntos De la iglesia Muchas gracias Tarea completada Hasta podría plantearme Mejorar tu iglesia Para convertirla En una gran iglesia Eso implica Más fe Y más dinero Con una gran iglesia Estarás más cerca De Dios Y Qué es más importante Para mí Que la santidad Sin embargo Para eso aún falta mucho Primero Lo que tienes que hacer Es dejar esto Perfecto Como mi peinado Ja 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 Me refiero Tanto a la iglesia Como al cementerio ¿No gustarías? Haré todo lo posible Por estar a la altura De sus expectativas Tengo que llegar A 30 y a 20 Ok Hablando de expectativas altas Te estaría muy agradecido Si me pudieras Traer un poco de pescado Por aquello De que no morirme De hambre y tal Ok Y no me vale cualquier pescado Necesito un filete De pescado De calidad Seguro que la encuentras Sin problema Cerca de la cascada Este hombre Me quiere sacar canas ¿Quieres decir Que la ciudad Está pasando hambre Ahora mismo? Ja No No puedo comer carne En cuanto al pescado Del puerto De la ciudad En fin No gracias No son No con ese barco De la muerte Medio flotando Por ahí Uy Así que Tú eres mi única esperanza Creo que hasta Se me está empezando A caer el pelo Por culpa de la maldita dieta De la mala dieta Dijo Jejeje Ok Uff Tengo Tengo misiones Con ese sujeto No les voy a decir que no Pero bueno Yo creo que por el día de hoy Estamos muy bien Yo creo que La prueba ahora Es empezar a meter Más cadáveres Al cementerio Pero buenos cadáveres Tenemos que empezar A poner aquí Y por supuesto Los malos Ja 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 Aquí está la respuesta Para los malos Sale Supongo que voy a terminar El video dentro de la casa Es lo mejor Y ahí ya tenemos Muchos cultivos Muchas cosas Que yo supongo Que también podría vender Para ganar más dinero Bueno Como sea Chicos Espero que el video de hoy Les haya gustado Creo que avanzamos muchísimo Y bueno Espero Espero que lo disfruten Pueden dejar un like Suscribirse al canal Si no están suscritos Y nos vemos En un próximo episodio Bye bye